Tras cinco semanas de pretemporada, el Formac Villarrubia afronta ya su primer partido en segunda B con la motivación por las nubes en esta campaña que será histórica. La única baja del equipo es la de Charlie, que sigue con su proceso de recuperación. La plantilla ha entrenado varios días esta semana en el municipal de Malagón para acostumbrarse al césped Natura que se encontrarán en Algeciras. Carlos García, uno de los fichajes villarrubieros, nos cuenta las similitudes que tiene el equipo conforme a cuando ascendió con el Socuellamos a segunda B. Creo que al final la gente viene este año aquí con ilusión, igual que el año que ascendimos ahí en Socuellamos, entonces yo creo que es ilusionante la temporada, tanto para mí como he llegado de nuevas, como para los veteranos que estuvieron el año pasado en el ascenso y demás, así que yo creo que veo un buen grupo y podemos hacer grandes cosas. El rival de este domingo, el Algeciras, es otro recién ascendido de categoría. Javi Sánchez nos cuenta cómo cree que será el encuentro. Mucho respeto, temporada nueva, primera jornada para ambos equipos, los puntos son importantes. Ellos tendrán que arriesgar un poco más también porque al final juegan en su casa y están acostumbrados a su terreno y están ante su público y yo creo que va a ser un partido donde el que esté más acertado en las pocas ocasiones que se generen, yo creo que va a ser que se va a llevar el gato al agua. El partido tendrá lugar este domingo a las 8 de la tarde en el nuevo Mirador de Algeciras y será arbitrado por el colegiado extremeño Delfa Ramos. Gracias. 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 Gracias.